Hola, mi nombre es Alondra, curso la carrera de gastronomía en el campus Lobos Alameda y hoy les prepararé crema de brócoli. Cortaremos a la mitad la cebolla, después cortaremos en pluma. Vamos a separar los ramitos de un brócoli entero. Después, en un sartén pondremos dos cucharadas de mantequilla, una de aceite, media de ajo. Ponemos a sofreír, pondré el brócoli después. Movemos. Pondremos las dos tazas de caldo de pollo. Después, vamos a esperar hasta que hierva, lo dejaremos como dos minutos. Vamos a sacar nuestra preparación a un bowl para que se enfríen, ya que licuarlos calientes puede ser un poco peligroso. Ya que se hayan enfriado lo suficiente, procedemos a ponerlos en la licuadora con mucho cuidado. Ya que la mezcla esté toda homogénea, procederé a poner media taza de crema. Después de que ya se haya licuado todo, procederé a devolver la mezcla al sartén. Pondré la media taza de leche evaporada en la licuadora para aprovechar toda la mezcla. Y agregamos nuestra leche a la preparación. Sazonaré con sal y pimienta al gusto. Ha llegado la hora de servir y decoraremos con brócoli y crotones. Para más información de la carrera de gastronomía, manda un WhatsApp. Y así es como preparamos una rica y fácil crema de brócoli. Y esto fue el recetario Onde Comer, nos vemos hasta la próxima.